Y hola que tal amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video, esta vez nos ha llegado un nuevo producto Así que vamos a abrirlo y ya van a descubrir que es Aunque ya se quedan ahí del título del video pero igual, vamos a abrirlo Y bueno aquí ya tenemos la GoPro Hero 3 Plus más, como quieran decirlo Y está estupendamente, no sé, se ve muy genial desde su empaque El típico plástico que le ponen acá y su caja Bueno y ahora vamos a poder extraer la tapa Y aquí podemos ver la GoPro, la vamos a acercar un poco Bueno y esto es exactamente lo que nos llega dentro de la GoPro Y vamos a pasar a sacar las envolturas de cada una de estas Bueno y aquí ya hemos retirado las envolturas de casi todo Excepto del estabilizador para tener menos movimiento y ruido en la imagen Y esto que es un anillo para ponerlo en el control para llevarlo ya sea en un llavero o etc Bueno aquí le vamos a mencionar simplemente las partes Ya he dicho el anillo, el estabilizador y nos llega con dos pegatinas Esta y esta Adiós La excelencia LaX